El vuelo de la ciudad de Barcelona Bienvenida a Porto de Estatión, Model 727 3L con destino a Barcelona La velocidad estimada del vuelo es de 50 minutos Estamos cerrando las puertas del avión Los dispositivos electrónicos de alta tamaño, como de no, los portátiles deberán estar apagados y asegurados junto con sus imágenes de mano Compruebe que sus cinturas de seguridad están abluchadas, respaldas, asiento, utilizo un puente y calco de posibilización bajada a la mesa cerrada y las letras están en modo de máxima claridad Les demoramos que hayan cumplido con las instrucciones de articulación Un saludo El vuelo de la ciudad de Barcelona Atribujo a Porto de Estatión Los funcionarios de la ciudad de Barcelona Gracias por ver el video. Bienvenidos a bordo del avión Boeing 787 Dreamliner. Antes de despedar, procederemos a darles información sobre su seguridad. Es importante que presten atención, por lo que les agradeceríamos que no utilizaran auriculares durante unos minutos. Compruebe que su equipaje de mano esté colocado correctamente en el compartimento superior o debajo del asiento delantero. Los recipientes con líquido deben agujarse debajo del asiento delantero. Durante las fases de despedir y de terrenaje, el pasillo y las salidas de emergencia deberán permanecer libres de obstáculos. En caso de evacuación, diríjase hasta la salida de emergencia más del canal. Puede estar situada detrás de usted. Las señales luminosas del suelo les guiarán hasta la salida más cercana, identificada por carteles luminosos. Es importante que dejen su equipaje de mano en caso de una evacuación. Este avión dispone de ocho salidas de emergencia. Cuatro puertas en cada lateral de la aeronave, cada una de ellas equipada con un tobogán inflable. Abroche el cinturón de seguridad siempre que la señal esté iluminada y cuando se lo indique un miembro de la tripulación. Se abrocha y desabrocha como les estamos mostrando. Encontrará un chaleco salvavidas colocado debajo de la sienta. Solo si se lo indique algún miembro de la tripulación, coja el chaleco salvavidas de su compartimento y colóqueselo por la cabeza. Abroche el clip de la parte delantera y tire de la torrea firmemente. Abroche el chaleco salvavidas solo cuando se encuentre fuera del avión. Para inflarlo, tire de la placa roja. Si fuera necesario, también se puede inflar el chaleco salvavidas soplando por el tubo. En caso de que disminuya la presión del aire en la cabina, las mascarillas de oxígeno caerán automáticamente desde el panel situado encima de usted. Si esto ocurriera, colóquese la mascarilla cubriendo la nariz y la boca, ajustese la banda de goma alrededor de la cabeza y respire con normalidad. Si se encuentra sentado en clase business, podrá alcanzar la mascarilla de oxígeno tirando de la cinta roja. Antes de ayudar a otros pasajeros, asegúrese de que tiene colocada correctamente su propia mascarilla. Recuerden que durante la utilización del oxígeno de emergencia, deben amarrar cualquier dispositivo que pueda producir fuego o humo. Si desea utilizar sus equipos electrónicos durante el despegue y el atrizaje, podrá hacerlo siempre que esté conectado en modo avión y puedan ser manejados cómodamente con una mano. Si no es así, deberán estar apagados y alojados en el compartimento por equipajes o debajo del asiento delantera. Por último, compruebe que el respaldo de su asiento está en posición vertical. Su vecina está cerrada, los reposabrazos en posición horizontal, el cinturón de seguridad correctamente aprechado y la ventana en posición de máxima claridad. Si su asiento dispone de reposapies, deberá estar recogido. Encontrará una tarjeta con información de seguridad en el bolsillo del asiento delantera. Léala antes de despegar, ya que contiene más información relevante para su seguridad. Es importante que sigan las indicaciones de los letreros, así como las instrucciones de la tripulación. Le recordamos que, según la ley, en los vuelos de Air Europa no está permitido fumar. Ni siquiera en los lavabos, equipados con detectores de humo. Tampoco se permite el uso de tiradellos electrónicos. Gracias por su atención. Esperamos que disfrute de su vuelo con nosotros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué pasa? Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video